La mejor defensa que todas y todos podemos tener es la palabra, lenguaje incluyente, tips y oraciones cotidianas. Toda representación gráfica constituye una forma de comunicación, por lo tanto emite mensajes, algunos de ellos con significados sutiles, pesados o delicados, hasta llegar incluso a la ofensa. En formación profesional, lo gráfico adquiere especial relevancia, pues se utiliza en afiches, despegables, páginas web y otros materiales visuales. En virtud de la variedad de usos que se le da al material gráfico, cada vez que se elaboren audiovisuales, cualquiera que sea su fin, debe tomarse en cuenta las siguientes consideraciones. 1. Guardar un equilibrio numérico entre el uso de imágenes de mujeres y hombres. 2. Las imágenes deben mostrar personas de ambos sexos, desarrollando todo tipo de actividad, y no solo aquellas que socialmente se le han asignado a hombres o a mujeres. 3. Observar el tamaño de las imágenes de mujeres y hombres, buscando un equilibrio. 4. Evitar el uso exclusivo de la mujer y su imagen en actividades pasivas o dependientes. 5. Todas las personas deben mostrarse con la misma dignidad. Las mujeres no deberán ser presentadas como objetos o símbolos de belleza. 6. Utilizar imágenes que muestren la diversidad de las personas, en cuanto a color de piel, estatura, cultura, formas físicas, entre otras. Recuerda que el lenguaje también es visual, así que seamos intuyentes. 6. Utilizar imágenes que muestren la diversidad de mujeres y mujeres y mujeres y mujeres. 7. Utilizar imágenes que muestren la diversidad de mujeres y mujeres.